¿Qué es la diferencia indebida del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial? ¿Qué es la diferencia indebida del Poder Ejecutivo sobre el Poder Ejecutivo? ¿Qué es la diferencia indebida del Poder Ejecutivo sobre el Poder Ejecutivo sobre el Poder Ejecutivo sobre el Poder Ejecutivo? ¿Qué es la diferencia indebida del Poder Ejecutivo sobre el Poder Ejecutivo sobre el Poder Ejecutivo sobre el Poder Ejecutivo sobre el Poder Ejecutivo? ¿Qué es la diferencia indebida del Poder Ejecutivo sobre el Poder Ejecutivo sobre el Poder Ejecutivo sobre el Poder Ejecutivo sobre el Poder Ejecutivo? ¿Qué es la diferencia indebida del Poder Ejecutivo sobre el Poder Ejecutivo sobre el Poder Ejecutivo? ¿Qué es la diferencia once a diez años de la justicia? ¿Pero está al cargo del Estado Nacional? lejos, digo, de Mendoza, sino también que en nuestra propia justicia provincial es algo que está sucediendo, es algo que preocupa y que en un sistema democrático como el que nos encontramos en el día de hoy no podemos permitir. Entonces creemos necesario reforzar y volver a profundizar en la preocupación, visibilizar lo que sucede para que se vuelva a expedir por ninguna de las facultades que tiene esta relatoría, que es investigar y conocer sobre las situaciones de persecución y sobre los magistrados y abogados, pero sobre todo expedirse sobre lo mismo, manifestar esta preocupación y realizar recomendaciones que tiendan a garantizar la independencia judicial como un derecho humano también. El caso del Ipenaula, que afecta al derecho de educación del conjunto de la población, el derecho a la salud, de los trabajadores de la educación, el derecho de huelga, el derecho de participar y empresarse a los trabajadores que tienen el conocimiento constitucional. Bueno, a partir de una política que el gobierno de Cormejo, que dio muchísima relevancia importancia, tenía que ver también con esta situación de retroceso de los derechos laborales, obviamente, pero bueno, estando ya la sentencia lista con dos de los tres votos, faltando el voto de Valerio, uno de los jueces que nosotros también denunciamos como este proceso de copamiento de la Suprema Corte de Justicia, tan cuestionado Valerio en su momento, restando el voto de Valerio y el gobierno solicita un fallo plenario y se cambia la composición de la Corte. Esto tan burdo fue que a Daro, en el voto plenario, que finalmente dio vuelta la resolución que venía por la inconstitucionalidad de esta Ipenaula, es que se logra revertir. Es decir, el gobierno logra que la Suprema Corte de Justicia convalide una política valiéndose de la ruptura de las reglas de juego, de la relación de estos principios de independencia. Esto se verifica después en una serie de casos que también nosotros relatamos, que vuelvo a repetir, son casos que no hemos hecho un análisis exhaustivo, sino que hemos tocado algunos casos emblemáticos. Por ejemplo, Danmiro Garay, que fue ministro de Gobierno de Cornejo y es actualmente presidente de la Suprema Corte de Justicia, que me parece un ícono en relación a esto que nosotros denominamos la subordinación o el quiebre de independencia de la Corte y del conjunto del Poder Judicial, actuaba como miembro, como ministro de Gobierno, dictando decretos, resoluciones, que después, cuando son cuestionados judicialmente y él es designado en la Corte, debe juzgar sobre esos mismos hechos que protagonizó como miembro de la Corte. Esto es una cuestión insólita, que no registra ningún precedente, es un escándalo, me refiero, por ejemplo, a temas como el decreto del fracking. El decreto del fracking interviene por un lado como ministro de Gobierno al dictado del decreto y a los tres meses de que asume como miembro de la Corte participa en el rechazo de la acción procesal administrativa y dispuesta por la realización ambiental hoy. O bien, me refiero a otro tema que es, por ejemplo, la revisión técnica vehicular obligatoria, que es algo que afecta hoy a todos los mendocinos, o hagamos una parte de la sociedad, donde, bueno, se cuestionaba que el abogado de cinco talleres que monopolizaban la revisión técnica vehicular fueran adjudicados sin licitación pública para extender la revisión técnica vehicular que ya realizaban del transporte interprovincial a la revisión obligatoria de todo el parque automotor de la provincia. Si esto, la cooperativa, una cooperativa de trabajadores que formula una acción de inconstitucionalidad, recusa al juez de Almiró Garay, que también lo venía de hacer en muy poco tiempo, pero esta recusación es rechazada y Almiró Garay interviene también en el rechazo de la revisión técnica vehicular. Lo mismo nos pasó con la acción por la inconstitucionalidad del Código Contradicional, que es un catálogo de relaciones de criminalización de la pobreza, de relaciones a la libertad de expresión, dirigida sobre todo hacia los sectores más vulnerables, los sectores que estaban claramente incluidos del modelo económico y son incluidos de los espacios públicos, de los espacios céntricos, urbanos, a partir de esta serie de medidas. Bueno, hay una acción de inconstitucionalidad ante la Corte y de Almiró Garay, que había participado en la presentación del Código Contradicional como ministro de Cornejo, a su vez interviene como juez de la Corte. Hacemos un repaso por cada uno de los casos, acompañamos los elementos probatorios, el anuncio probatorio, hay una serie de llamadas de páginas, esto ya va a estar disponible en la página de la denuncia muy extensa, pero básicamente a nivel Corte Suprema de Justicia, lo que es el quiebre de esta independencia de la Corte de Justicia, vamos exponiendo cómo se van expresando en el quiebre de la independencia, esta designación de jueces adictos en la jurisprudencia sobre temas trascendentales que hacen a la vida y al derecho de amplios sectores de la sociedad. Relatamos el caso, por ejemplo, de la doctora Alejandra Mauricio, que acompaña un testimonio por escrito donde ella refiere cómo fue presionada de forma directa por quien era subsecretario de Justicia de Cornejo y sigue siendo subsecretario de justicia de la provincia bajo el gobierno de Rodolfo Suárez para que se abstuviera de dictar la inconstitucionalidad de una reforma procesal penal, en materia penal, porque si no iban a ser despedida porque le habían hecho 13 sumarios. Acá, en este ámbito, muchos de ustedes se recordarán el camarón que a finales de la década del 60, a principios de la década del 70, las dictaduras de aquella época establecieron como un tribunal para homogar y sentenciar sumariamente a casos políticos. Este camarón fue siempre un ícono desde el punto de vista del movimiento de derechos humanos de lo que era precisamente la justicia arbitraria, sujeta a un gobierno dictatorial, ejecutaba este tipo de mecanismos de persecución. Bueno, fue Cornejo precisamente quien bautizó como camarón a la octava Cámara del Crimen y a partir de esta ventanificación y esta construcción de enemigos y este mecanismo de construcción de enemigos, de discursos del odio, que ha sido referencia a algunas de las compañeras y compañeros que se expresan de los derechos nacionales, es que se, en este mecanismo perverso, es que se legitima este sistema de violación de derechos humanos en relación a quien es destituido de derechos. Es muy importante el capítulo que destinamos a la subordinación política del Ministerio Público, porque en un sistema acusatorio como que tenemos nosotros acá en la provincia, recordemos que toda la cuestión tiene que ver con la criminalización, se define a partir de las políticas criminales del Ministerio Público Fiscal, que es considerado por todo un ministro alternativo de seguridad. A este nivel llegamos a lo menos a declaraciones públicas de Cornejo. Y esto se entronca con que en 2015 comenzamos con una práctica de una política criminal, de criminalización de las expresiones pacíficas populares, a la vez que señalamos el doble estándar que tiene el Ministerio Público Fiscal cuando se trata de investigar delitos en los cuales se encuentran denunciados miembros del gobierno. Nosotros planteamos básicamente dos casos en la denuncia, uno es el caso de Rubén Estiachi, quien fuera Ministro de Salud, Cornejo, que renunció a partir de una serie de denuncias, que es el género de su entonces pareja, que fue un acto escandaloso, que lo llevó a renunciar. Hay, por entendimiento de convenciones como el tratado o la convención de Belén de Pará, hay resoluciones del Ministerio Público Fiscal que impiden resolver el conflicto a través de los acuerdos o la suspensión de juicio de prueba cuando se trata de casos de violencia de género. Bueno, en el caso de Rubén Estiachi, el fiscal de la causa, violando fatalosamente estos protocolos dictados por las mismas Procuraciones, es que avalan una solución del conflicto bajo el argumento de que el caso no se trataba de un caso de violencia de género. Con esto, ni hablar de las denuncias por uso excesivo de la fuerza, por la represión, por ejemplo, indebida, se dio en el marco de las protestas en contra de la 1722, es decir, los imputados, hemos visto entonces esta doble vara que se aplica en el Ministerio Público de Mendoza y que también insuma uno de los capítulos. Y finalmente, bueno, lo que queremos exponer en esta denuncia es que no puede haber democracia sin división de poderes, sin independencia judicial. La independencia judicial es parte del sistema democrático. No puede haber sistema democrático sin independencia judicial y también es una garantía de garantizar el caso. Un poder que hoy se encuentra absolutamente subordinado al Poder Ejecutivo. Hoy los ciudadanos no tenemos ni siquiera la confianza en que tengamos un Poder Judicial transparente, independiente, que frente a una arbitrariedad nos permita a nosotros recurrir en defensa de derechos humanitarios. Hoy lo que tenemos es un Poder Judicial, es un Poder Judicial que está presidido por un ex ministro del Partido Ejecutivo. Todos los organismos de control sometidos al Partido Ejecutivo. Uno de cada tres jueces es designado por estos mecanismos que señalaba Lucas, donde el Consejo de la Máquina de la Ley establece la designación de magistrados, se elimina el puntaje, parte del puntaje de antecedentes y de las pruebas que se deben rendir para brindar mayor discrecionalidad en la designación. Entonces, frente a este panorama de violación sistemática de derechos humanos, resulta fundamental, por lo menos para nosotros, para su mente, para Ajo y La Plata, con quienes hemos trabajado en forma conjunta esta denuncia, para todos los sectores sociales y políticos más diversos de la provincia de Mendoza, un desafío. Queremos vivir en una provincia donde tengamos acceso a la garantía, un juez independiente y imparcial que resuelva los conflictos conforme a los derechos, porque si no, no estamos en una democracia.